Hola a todos y bienvenidos a mi canal a un nuevo video sobre este juego que se llama Simulacra 2 Ya hemos hecho la primera parte por así decirlo y ya hemos avanzado un poco en el juego Ya más o menos sabemos algunas cosas y hemos conseguido un poco de información Este video, os debo decir que este video lo grabo antes de saber las cosas que me habéis dejado en los comentarios del anterior video Y vosotros me diráis por qué si en el anterior video estaba pidiendo vuestro feedback y vuestra ayuda Y es porque yo creo que os va a gustar, no lo sé, a lo mejor no, me estoy enrollando, no lo sé, pero vamos a continuar Tenía muchas ganas y es que hace mucho tiempo que no juego Simulacra y claro este juego me parece bastante bueno Y que va a tener muchas cosas que hacer y quiero continuar jugándolo Así que por esa razón creo que mayormente lo estoy jugando ahorita Vale, lo que sí es que no sé en qué parte me he quedado, vale, porque no sé hasta qué punto te guarda las cosas el juego Automáticamente, así que voy a revisar hasta dónde me he quedado y continuamos, vale Vale, ya está Ahora vamos con Rex Voy a, a ver, espera Primero vamos a buscar la prueba a ver si hay algo importante por acá y luego lo leemos con calma Vale, por aquí hay algo, eh Vale, dice que Rex se siente como frustrado del trabajo con Maya o como de lo que está trabajando con Maya Y dice de que no es como el suficiente movimiento para poder como estar en el grupo Vale, pero para entender el contexto hay que leer Así que voy a, voy a hacerle un vistazo y creo que lo voy a resumir porque hay mucho texto Pero mucho Vale, creo, más o menos creo que le entiendo un poco a la historia y es que Es como que quería chequear algo con Rex que había subido en YAR Y bueno, le responde un poquito así Y es como que le dice de que bueno, como que había quedado con unos chicos y que Como que pasaba un poco de los términos de que había puesto ese tipo de cosas Así que es como que al final le decía no bloquees como mi estilo o algo así Entonces, o no me bloquees o algo así Entonces, grosero, eres un como Eres como un gran Casanova Y es como que al final es como que le regañaba un poco Como que le decía de que dejara de ser este tipo de persona O de actuar de esa manera Y luego le responde de esta manera Bueno y es como que le dice de que al final pues Como os puede explicar Es como que el tipo como que le daba un poco igual Como le decía las cosas Y que al final como que ya sabe como es, por así decirlo Y es como que actuaría de esa manera Y como que no, que te esperabas al final, ¿no? Algo así Y lo siento, ¿recuerdas mi idea? En realidad pienso de que sería Sería bueno de que todos hicieran Todos podríamos Como que a todos les podría funcionar Sería sincera, es como que Como que esto podría ser algo que Podríamos como hablarlo después Y dice de que sí, sería mejor hacerlo bien Luego siguen hablando un poco de las cosas que quieren hacer Por así decirlo, en el grupo De las cosas que estaban diciendo en su grupo Que está un poco más arriba del todo Y como que por su comportamiento Le está reclamando Maya Y le está diciendo de que Actúe de una manera menos pesada Y él le responde así Es como que dice Bueno, está bien, lo admito Pero es como que dice El lobo alfa tiene que dar las instrucciones O tiene que dar la regla O tiene que dar la talla Y es como que Al final como que le intenta explicar Y dice que está bien, está bien Va a trabajar con todos los demás No pasa nada Bueno, luego después Continúan hablando un poco Sobre las cosas de sus redes sociales Pasan diciendo algunas de las ideas que tienen Y al final Después de pasar dos días Desde que ella no contestaba El 13 de octubre Hasta el 15 de octubre Él le manda este audio Maya ¿Vas a seguir ignorándome? Solo diga No tienes que esconder de mí No voy a citar Si no puedes manejar la presión O si esto no funciona Vamos a hacerlo como adultos Dice que es como que Porque se está intentando ocultar De que él no va a morder Y de que O como que él no muerde Y es como que dice De que no puedes estar escapándote De este tipo de cosas De que es mejor que lo intentes Como afrontar como adulto O como una persona mayor Es un poco pesado este tipo O sea La verdad No me cae muy bien que digamos No es una de mis personas favoritas Con las que me iré a tomar un café Nos queda Araya Vale Ok vamos a Vamos a buscar Si hay algo interesante Que me imagino Con estos tres Tendremos Tendremos como Pláticas interesantes Míralo En algunos momentos Desearía de que tú Dejaras de existir Pero bueno Vale Es como que dice De que Araya estaba diciendo De manera como Indirecta O no O de una manera bastante Animosa De algunas cosas Que le estaba diciendo A Maya Y le estaba diciendo De que Simplemente que desapareciera Tres pistas Como que se quieren deshacer De ella Madre mía Todos estos son unos killers Todos estos deben de ser culpables Seguramente Ahora Oh mi Dios Un no vegan burger And only lost in their minds I was hungry The nurse Is eating Como que estaba diciendo Oh Como una Una hamburguesa vegana Y todo el mundo Perdiera Como que su cabeza Al ver una hamburguesa vegana Como que tengo mucha hambre O he tenido mucha hambre Y no he tenido nada que comer Como que estoy soportando Este Starbird Que no me acuerdo Que significa What the hell Hey girl Just saw your text Look Trolls are gonna troll So don't let it get to you All these people They're just jealous of us Because they wish Their lives were as fab as ours Okay So you really Just have to stop worrying About what others think of you Dice de que Como que es momento de pasar Que Es solo el momento de pasar Que un troll Atrae a otro troll Y que Todo ese tipo de personas Están solo celosas De la fama O del alcance Que ellas han tenido Y que como que No le de mucha importancia Y que Al final que Tampoco va a cambiar nada Si 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 continúan con ese tipo de cosas O que como que Tampoco van a ser mucho más Allá de mandar algún mensaje O algo O algún hate Tú estás segura De lo que estás asegurando Es solo Como un anonimatum O algo así O como Mucho anonimatum Hola I know you've been real busy But I need someone to talk to I've been working my ass off But my numbers are still dropping like crazy Some shiny new airhead comes along And everyone just leaves me for them I don't know how I'm gonna make rent If this goes on like this Anyway Call me when you can Okay Dice de que Hola De que en estos momentos No sabía como O sea Sabía de como que La está pasando mal Pero de que ahorita mismo Está como trabajando En sí misma Por así decirlo Y Y que bueno De que como que Se toma un calmante O como que se relaje Y que luego Dentro de un tiempo Que como que Volver a hablar con nosotros De que ahorita mismo Como que no es buen momento De que está salida De sus cabales Oh no Eso es realmente malo Si Estoy completamente Bullshit Como cansada O como aplastada Eh Tú no podrías creer Que Que este chico De marketing Me dijo Lo que me dijo El otro día Eh La audiencia No podría relatar Algo De un De un viejo De ti Yo solo tengo 26 años What the fuck Eh Quizás solo debería Simplemente hablar Con los Con los parientes Creo Estoy seguro De que ellos Podrán ayudarte Con este tipo De cosas ¿Sabes? Eh A menos de que sea Un bromista O que estén bromeando Yo Yo pienso De que ellos Eh Disso A point Es como que dice De que No podría Mantenerse De manera formal Y Y Dislúcida En este Hablando de este punto Así que Como que ellos No pueden Hacer ambas cosas Eh Mostrándonos Como mostrando Un papel O algo así Y si podrías Saber Si podrías Ayudarle ¿Sabes? Podrías creer Eh Podrías creer En ti ¿Verdad? Eh A ver Vale Oh Esto será un Este será un guiño Al primer simulacra Dice de que es como que Eh Como que está Eh Está segura Pero como que Bueno Es como que quieren quedar Eh En hacer algo Con Hacer algo juntas Y dice de que tú Puedes decirme Todo sobre Este Esta extraña cita De Spark De Taylor Eh ¿Quién es? Suena como alguien Raro Si Intenté como 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 Pillarle O como Tenerle O algo así Eh So important Discussion My problem Fug Pero como que No No funcionó Como que simplemente La discusión Era algo importante También Y como que No lo podía arreglar Y se metería En un buen problema Vale Vale Están Siguen Hablando De De Las cosas De sus redes Ajá De su presión Social A ver Esta Hey Maya ¿Estás bien? No he escuchado de ti en un tiempo No me has escuchado Ahora que estás All famosa ¿Cierto? Vale, está pidiendo como que, le pregunta de que cómo va todas las cosas de esto, de lo que estaba pasando, y le dice de que, bueno, si al caso quiere que revise alguna que otra cosa de sus chats, de que se lo haga saber, ¿ok? Y dice, sí, estoy bien, eso creo, quizás puede que nosotros tengamos otra noche de chicas pronto, necesito salir de mi casa, hay cosas realmente raras. Ah, vale, esto es de lo de la grabación con su teléfono que hacía cosas raras, que decía de que necesitaba salir de su casa porque habían cosas que estaban pasando que eran raras. Seguro, déjame saberlo, acabo de ver que alguien de uno de estos estaba escribiendo, ¿o qué? Oh, ya me estoy volviendo loco, creo que ya me estoy volviendo loco. New Beginnings, vale, es un grupo. Madre mía, con los platicadores que son estos, madre mía, nunca voy a terminar. A ver, pues a lo mejor no es mucho. Y no hay tampoco nada importante acá, tampoco hay mensajes, o sea, hay algún mensaje con significado traumático. Voy a revisarlo un poco y los voy a resumir porque no creo que sea muy importante todo lo que pongan acá. Vale, pues en el grupo simplemente dicen, así que es oficial, ya somos un team. Entonces, comienzan a decir que sí, de que ahora lo que procedería sería ponerle un nombre. Uno de ellos, que es Rex, les dice de que estaría bien poner un nombre como intimidador para poder intimidar a la competencia y cosas de ese estilo. Y saca un nombre que es Rex y compañía o algo así, o no sé, algo así más o menos le había puesto. Y luego después de eso, viene y otra de ellas es como que saca un parecido a los Power Rangers. No estoy muy seguro de qué se refiere exactamente, pero más o menos algo así, como Fuerzas Unidas o algo así. Y luego Maya toma las riendas del equipo y automáticamente lo cambia a New Beginnings y dice, Este es un poema, uno de mis poemas favoritos de Lex Acosta y dice de que es una pieza de, es una pequeña pieza de todo lo que cierra como en mí o algo así. Es como que todo lo inquietante o todo lo importante para mí. Entonces es como que dice New Beginnings y aquí está la imagen de, bueno, de su poema favorito. Y pienso de que es una perfecta descripción para nosotros. Mina dice, es hermoso Maya. Dice de que odia los clichés, pero supongo que este es un buen cliché. O este cliché puede vender. También somos nuevos amigos y nuevas experiencias. O nuevos comienzos. Bueno, siempre es algo críptico, ¿no? Es algo que, bueno, tampoco da problemas. Y al final es como que todos quedan de acuerdo. Y bueno, luego manda este audio. Dice de que como que, bueno, así le hacía falta o extrañaba el jar. Donde la gente es como que, bueno, como los haters. Ahí es como que actúan de una manera tan fake. O sea, tan irreal o tan mentirosa. O tan doble cara. Que, bueno, le da gracia a eso. Y dice de que, bueno, de que como que se va a relajar con ellos. Ahora que está como con este teen es como que ya está tranquila. O como que tampoco le interesa. Pienso pasar sobre ello. Así que trabajaremos en algo. Hay clientes como como que respirándome sobre la nuca. Como que manténgame al tanto. Ok. Y hay un error en la demás del chat. Vale. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? No lo sé. Phone. Recientes. Emerging service. Sí, tiene sentido porque llamaron a emergencias. Es verdad. ¿Por aquí habrá algo? Víctima, discreet, mess. Podríamos... Pero es que discreet... No sé. Case fill ID. Transcription trip. Transcription not. Vale. Por aquí tenemos más cosas para arreglar. No. Aquí está lo de MindBodyFitness. Que es el programa este de entrenamiento en el que Maya se ha inscrito. Podemos descargar como la rutina. Vale. Es como que sé verdadero, sé tú, sé Illurin. Que Illurin no sé qué es. Vale. Esto es para marca de ropas. Por aquí creo que no hay nadie mientras la santa, ¿no? Call now. ¿Puedo llamar? Bienvenido a la hotline de Alurin. Be true. Be you. Be alluring. Prega 1 para preguntar sobre nuestros negocios exclusivos. Prega 2 para preguntar sobre nuestro programa de loyalties. Prega 3 para preguntar sobre nuestro programa de MUSE. Si deseas volver al menú principal en cualquier momento, por favor, presta 0. Prega 3 para preguntar sobre nuestro programa de loyalties. Prega 3 para preguntar sobre nuestro programa de loyalties. Prega 3 para preguntar sobre nuestro programa de MUSE. Si deseas volver a la menú principal en el... Black, bold, and ballsy. A strong signature signifies a strong character. Get the Alurin Triple B Ballpoint Pen. Available today only. Welcome to the album. Vale. Creo que aquí necesito algo para poder continuar. Creo que eso lo vi. A ver, espera. Si no más me equivoquio, ¿vale? Que puede ser que me equivoque, no lo sé. Ah, puedo ver los comentarios del video. Vale, ok. Pues ya revisaremos el Instagram de Simulacra. Creo que por aquí... ¿Esto era? ¿Cuál era? Había uno de estos... Este... No. Había... Creo que había una... Uno de estos correos... ¿Crisis era? No. Obviamente Crisis no. Aria Park tampoco. My Body Fitness. Mmm... A lo mejor aquí... Hay algo, eh. A ver... Pues no. Aquí me era con no. Justine Support. No. Pues... Voy a investigar un poco y... Y os muestro que he encontrado. Aquí me marca de que hay una prueba. Araña anuncia como su patrocinio con... De Alan and Brad. Ajá. Pero comenta... Eh... Como su punto... Algo... Discre... Discrepancing in the... Amountments. Como que... Como que se adelanta, ¿no? Sí. Es como que lo... Lo menciona muy antes, ¿no? O como que se... Adelanta a las situaciones. Ok. Vale. A ver el video. Hola, chicas. So, super exciting news. Guess who's the latest Allurean brand ambassador. I'm so totally honored by this opportunity because I love, love, love the Allurean brand ethos which is stay true to yourself. Lo menciona más el nombre. Que you please know that I only ever support brands that I really, truly believe in. Because I'm no beauty bot and you lovelies made me, so I gotta keep it real. Y... Menciona más la marca. Amigo. Por eso nunca te tienes que adelantar al mencionar una marca. Eh, aquello... Maya Admiren Aria. Ok. Maya ve a Aria como una inspiración. Eh... Como que la mantienen en estos tiempos duros o algo así. Vale. Ok. Ojo, que aquí ya está cabreada, eh. Aquí... Cuidado. Cuidado que... A lo mejor hasta te da una paliza. Vale. Pues... Vamos a ver. No estoy leyendo lo demás porque creo que tampoco es necesario. ¿Qué puedo comentar? Se me había olvidado. Pity no me acuerdo qué significa, pero es como algo... Como algo problemático a lo mejor. O como sentirse mal. Mina, eh... O a lo mejor no. Mina disfruta... Como que valorando... Eh... Sales Pity. Ah, vale. Como que es un selfie, ¿no? O algo así. Diría yo. No lo sé. Como Pity no sé qué significa. Eh... Y usa esto como para el... Para significar... I get attention. Como para llamarle la atención a otras personas. A los demás. Vale. Ajá. Ajá. Si quieres un spammer. No me sorprende. Sad. ¿Aquí hay algo? Pues no. ¿Aquí? Tampoco. Se está echando un cigarro. Me sirve. Eh... Mina... Eh... Tragedia de Mina. Mina revela... Eh... Eh... Como que... Esto... Una... Como una tragedia personal... Que hace... Surge... Como que hace como mejor su inspiración... Para hacer su música. Pero algo... De... 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 Vanuutin... Dis... Es como que... Como que algo se debate entre ella y sus fans, ¿no? O algo así. O como que es debatida entre sus fans. A ver. Su cumpleaños ha sido, de verdad, muy fuerte para ella. Y me recuerda a mi best friend who passed on. Y escribí esta canción en su memoria. Me voy a salir por si acaso tiene copy. Eh... Vale. Dice de que es como que se siente súper mal porque ha perdido a una amiga. Y es como que esta canción va escrita para ella. Ok. ¿Hay algo más aquí? Pues no. Pues me voy. Mira. No lo tomes mal. No quiero copy. Eh... Va a ser. ¿Aquí? ¿Habrá algo? Es que yo creo que los comentarios de aquí no es importante. Solo me imagino que es importante el encontrar esto. Rex Validation. Despised, dubious, cybernist... Ah... Still recontrol the religions in organisms. The bitcoin and gays in between the spirit of the... Dice como que... Como que... Eh... Todas las personas dicen de que nunca podría hacer estas cosas. Eh... Como que terminaría y terminaría otra vez. Pero... He tratado como que de... Desportarme... Como... Como mantener mi enfoque... Demonios. Como que todo... Ha habido como una gran cantidad de grupos dedicándose... A como a... A no defraudar o no de caer. Eh... Convener... Eh... Para convertir el bitcoin e invitarme... Eh... Para hablar. Yo estoy escribiendo... Para... Para ti... Ahora... El final de todo este... Proceder... De la sección... Eh... Una casa completa... Y manteniendo... La ovación para la audiencia. O manteniendo la ovación de la... De toda la audiencia. Es como que es... Eh... Un sitio de... De... De ventas. Business... Eh... Que legalmente... Está organizado... Con el... Con esto del bitcoin. ¿No? Y lo han invitado a hablar sobre ello. O sea... Lo han invitado para hablarlo sobre el tema del bitcoin. Ok. Me parece. ¿Solo esto? A lo mejor... Eh... En nuestro... En nuestro perfil no hemos revisado, ¿no? A lo mejor hay algo importante aquí. No sé... Un... Un asesino loco en serie buscando... Matar a alguien que le guste el fitness, ¿no? A ver... Uh... Este video está odiado, ¿eh? ¿Eh? Eh... 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 Me he descargado, ¿no? Más info. Dame más info. A ver... Comida asquerosa. Ya la hemos visto. Otra... Una perla preciosa, ¿no? Mmm... Aquí otro video. Influencers con mucho contenido. Eh... Me he descargado, ¿no? La rutina. Ajá. Vale. Ok. Eh, 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 eh. Que tenemos cosas. Vale, esto es música. Por si acaso tiene copy, no la escucho. Maya Laptop. Username. Forget to password. No, 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 no. No vamos a hacer eso que a lo mejor puede ser que la lío. Vale. La pregunta es... ¿Ahora qué tengo que hacer? No lo sabemos. ¿No puedo comunicarme con este señor? Pues no. Eh. Eh. Case. Vale, vale, vale. Esto es... Para... Buscarlo... En esto, ¿no? Sí. Es en esto. Claro, pero me falta la transcripción. ¿Esto lo tendrá aquí? ¿Sí? No. No lo tiene. Vale. Tenemos que buscar... Me imagino... Víctima. Maya. Close case. Probemos... ¿Octubre? Primer y último nombre. Vale. Eso creo que ya lo he visto. Espera. En los estos. Maya Crane. Vale. Vale, vale, vale. A ver. Víctima. Maya. Maya Crane. No sé si tiene que ir con mayúsculas. No. Toma. Uh. Uh. Captura. Toma captura a los datos y a la imagen. Por si acaso. Fuck. Parece como una máscara, ¿no? Bueno, pero para hacer un ataque al corazón, más parece que es el achicharrado a la cara. Anatomic Summary. Número 1. Facial Tears. Sí. Múltiples, Faris, Scanner, Cross, The Face, Leading, All the Way, and the... Vale. Dice que es como que han encontrado como marcas faciales, pero que todas esas muestran como una especie de patrón que está marcado en toda la cabeza, pero que no se encuentra algo parecido en los registros. ¿Qué quiere decir? Que no lo ha hecho una persona. Número 2. Facial Tear. ¿Otra vez? Ah. Vale. Dice de que al escanearla han visto de que las... como que sus marcas son extremadamente profundas y que la sangre ha sido severamente como afectada, por así decirlo, o como secada. O sea, es como que la han quemado automáticamente esas heridas. Dice de que como que posiblemente podría explicar por qué no se ha encontrado sangre, ¿no? Por qué no ha estado sangrando al momento de la muerte. No hay otra visible... o sea, no hay otra explicación visible presente. Luego, número 3. Head Injurious. Back to the hands of the goodness, colapso. Dice de que al parecer es como que... Por la manera como ha caído la cabeza, por así dice, se sugiere de que ha sido como un colapso. Como que ha tenido un colapso. Como que algo como que... ¿Sabes? Es como que le ha dado algún gran impacto y es por eso es la manera de como ha caído. Número 1. El Head Teethers. Otra vez. Ah, no. Los daños... Head Teethers. Spontáneo con la discreta. Dice de que es como que estas marcas son demasiado raras. Como que... Pero no... O sea, son demasiado raras. Y no serían una explicación lógica de el paro en el corazón. Puede ser de que a lo mejor sea algo que no está completamente determinado aún. Nota el proceso. Ok. Vale. ¿Podemos ver esto? ¿Qué es esto? Vale. Es un caso. Caso... Archivo G31-298. 22 de octubre del 2019. Una intervención editada... Vale. Más claramente. El del oficial... Al Mr. Tench guión T. Vale. El oficial es O. Y el Tench, que es el señor Tench, es la T. Buen día, hombre. Omi... ¿Qué está pasando? ¿Está eso en el departamento de Maya? Sí, ella se ha encontrado muerta esta mañana. Oh, my goodness. ¿Qué ha pasado? Eso... What are you here? Como que dice... ¿Ha visto a alguien alrededor? Por alrededor. Si usted ha escuchado o ha visto algo la noche pasada. Y dice... Pardon. No sé qué quiere decir. Como que... ¿En qué concreto? Y dice... Como con más... Con un tono más fuerte. Que si usted ha visto... Ah, vale. Como que se lo repita, ¿no? Que... Que si él ha visto o ha escuchado algo esta última... La última noche. O anoche. Lo siento, querido. Pero... Estos ojos y oídos viejos... No son como eran antes. O como no suelen usarse... No solía... No se usan como antes solía ser. Así que probablemente no... O sea... Como que no ha escuchado nada... Hasta ahora. Y que por favor... Pueda repetirle la pregunta. Vale. Le está preguntando una señora mayor. O un señor mayor. Gracias por su tiempo. Que tenga un buen día. Es un... O sea... Tira un suspiro y dice... Ok. Que tenga un buen día. Vale. Vale. Este es el número. Número del caso 0912G. Y los otros aquí están, ¿no? Número. Vale, vale. Ahí está. Ok. Toma una foto. Evidencias recolectadas. Lacto, el modelo. Ok. Fin del documento. Vale, pues... Revisaré un poco la foto. Y continuamos, ¿vale? Vale. Acaba de pasar algo raro. Sin querer detuve la grabación. Y la foto de Maya. Cerró los ojos. Luego los abrió. Se corrompió. Y me sacó. No del juego. Sino que de la búsqueda. Ahora. Ya tengo aquí los números anotados. Del transcript. Vale. Document. Ahora. Case fill. Tiene que ser. O. G31. Guión. Dos. Nueve. Ocho. Si no, hay uno que es 0912G. Pero yo creo que es este. Y el otro es del transcription. Noob 5287. Este es el. El que estaba abajo. Del que habíamos leído de la señora. O señora. ¿Cómo? Vale. Pues entonces el otro. Es. 0912G. Ah. O es interview a lo mejor. A ver. Vale. Pues entonces le voy a poner. Yo creo que era interview. Sí. Creo que es interview. Vale. G31. Perdón. 31. Guión. Dos. Nueve. Ocho. A ver. Ajá. Ahí estamos. Ok. Dice. Mr. Aria. Ajá. Aria va a ser A. Y el officer duty. Va a ser O. Hello. Aria Park. Esa soy yo. ¿Quién es? Soy el. Verfront. De. Bark. Bandrica. PDI. Tiene unos minutos. Para responder. Me podría acomodar. Un momento. Para responder. Algunas preguntas. Ok. ¿Qué ha pasado? O. Sobre qué. ¿Cuál es su relación con Maya Crane? Nosotros trabajamos juntas. Como. Como una social media. Como. Personas. De redes sociales. Stuff. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Lamento decirle de que Maya se ha encontrado muerta esta mañana. Un silencio. Miss. Lo siento. Solo. Estoy como. Perdida. ¿No? Algo así. O mi Dios. ¿Qué ha pasado? Nosotros estamos trabajando en ello. La razón. La razón. Que nos han llamado. Es porque. La han. Han. Encontrado. Here. Same. On the scene of the crime. Como que. Han encontrado cabello suyo. En la escena del crimen. Uno de. De. Ellos. Ha muerto. Por pen. And margin. And picture. Of. Of you. We found Maya. You can be here. Apartment really. Como dice de que. Uno de estos. Ha muerto. Y que se. Se ha conectado. Este trozo. Con. 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 Fotos. Encontradas. Con Maya. O sea. Que. Como que la han buscado. Y han encontrado. Que tienen como. Relación con ella. Entonces. Usted ha estado. Recientemente en su apartamento. Y dice. Recientemente no. He estado. Como ahí. Mucho tiempo. Mucho tiempo antes. Como somos amigas. Nosotros trabajamos. Juntas. Nosotros trabajamos juntas. Play. Why. How. For you. Estén. A ver. Is that. Dice de que. Por esa razón. Puede ser de que. O sea. Que si ha estado. En ese lugar. Antes. Mayormente. Cuando estaban ellas. Y aún no puede creer. Que ella haya muerto. Y lanzó. Como un largo suspiro. Por favor oficial. Soy una de las mejores amigas. De ella. Usted puede. To the bone of this. Eso no. No lo entiendo muy bien. Como que pueden encontrar. Al responsable. De todo esto. O como que puede capturar. Al responsable de ello. Y dice. Nosotros. Como que. Solo. Ah no. Es como que. Como que le quiere hacer. Como que tiene que hacer algo más. O como que le diga. De que es lo que tiene que hacer. Para. Para resolver esto. Y no. Y le dice. Nosotros. Como que. Simplemente. Como que se tranquilice. Que solo tiene que responder unas. Y le interrumpe. Como que. Como que iba a responder. Solo unas preguntas. Pero le interrumpe. Y dice. Que solo que. Porque tiene sospecha. O porque tiene que haber sospecha. Sobre mí. Y. Porque no. Siguen sin encontrar algo. Ustedes. Me están como preguntando. O como que. Ustedes me están preguntando. Muchas cosas. Tú necesitas leer. Me write for. That right. Eso como que. Como que. Tienes que leer mis derechos. Para. Para saber. Sobre mis derechos. O sea. Quiere que le diga sus derechos. Para poder utilizarlos. Para poder utilizar sus derechos. Dice. Por favor señorita. Nosotros. Simplemente. Estamos haciendo un. Proceso de rutina. Y nosotros. Estamos como. Averiguando todo esto. Ahora. O como que. Lo están investigando. Ahorita mismo. Pero. Necesitamos saber. Algunas cosas. De los. Que han estado. No me imagino. En el lugar. Lo siento. Simplemente. For right now. Como que. Me he exaltado. Lo entiendo. Donde estaba usted. El 21 de octubre. Yo estaba trabajando. En resumen. Como aburrida. Haciéndolo. O sea. Haciendo las mismas cosas aburridas. O sea. Como trabajando. En su. Instagram. De quimera. ¿No? O trabajando en quimera. Ya veo. Nosotros. Le contactaremos. Con. Usted se había contactado. Antes. Con Maya. Y. Espera un segundo. Oficial. Pero. Soy una sospechosa. Y le dice. No. No madame. Yo solo. Es que en realidad. Keep asking. Question. Es sospechoso o no. Dice de que. En realidad. Le puedo decir. O usted. En realidad. Me puede decir. Si soy. Si me puedo. Si me estoy respondiendo. Las preguntas. Me puede decirme. Si soy sospechosa o no. Hombre. Preguntar. Si eres sospechosa o no. Te hace más sospechosa. ¿No? Digo yo. No madame. Simplemente. Es un protocolo. Y usted tiene. Y nosotros solo hablamos con. Es que. Si no soy sospechosa. Me puede dejar ir. Mi mejor amiga. Acaba de morir. Y necesito. Procesar esto. Y no sé. Y no. Y no pienso. Y no esto. Y no. Como que no puedo pensar. Y no puedo estar. Yo aquí. Respondiendo. Esas. A cualquier pregunta. Así es. Como que. Espero que no sean. Demasiados. O espero que no me. Mucho. O sea. Espero que no tenga que responder. Tantas. Entiendo. Lo siento. Entiendo. Lo siento. Siento como su pesar. Madame. Pero. Solo tiene que compartir. Solo. Como que. Solo tiene que responder. Unas cuantas cosas. Por favor. Si. Si tiene algo. Pues como que. Tiene algo. O. O. Tiene alguna duda. Pues como que. Contacte con. W. W. P. 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 Que me imagino. Que es como un sitio web. O algún. Alguna cosa de la policía. Gracias. Espero. Como hacerlo pronto. O espero. Volverla a ver pronto. Vale. Es un poco. Un poco raro. La reacción de la. Araya. Como que quería escapar de la. De la. Del interrogatorio. Vale. Este es con Rex. Ok. ¿Qué pasa? Rex hablando. Buen día Rex. Soy el oficial. Vale. De. El. El. W. B. P. D. Tiene. Tiene un momento. Como que dice. De que. No tengo todo el día. Así que. Es mejor que. Lo hagamos rápido. Ok. Usted sabe. Usted conoce. A Maya Crane. Si. Que quiere. Que. 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 Nosotros. La hemos encontrado. Muerta. Esta mañana. Como que. Como que se asombra. Y dice. Muerta. Se refiere. A muerta. Muerta. Si señor. Como. Como conoce. Usted. A Maya. Nosotros. Hemos trabajado. Juntos. Somos. Promociones. Hemos hecho. Como. Promociones. Como influencers. Y compartimos. Mi network. Y contactos. Y comparto. Mi network. Y contactos. Con ella. Ya sabe. Esto es. Esto y aquello. Esto y aquello. Si. Ya sabe. Simplemente. Menciones. Likes. Explicaciones. Complicadas. O difíciles. Para que usted. Pueda entenderlo. Ok. Y. Ella. Realmente. 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 Está muerta. La chequearon bien. Si. Nosotros. Se. Como que. Hemos. Marcado. O sea. Ella. Ya la tienen. Como registrada. Como que ha muerto. Y la razón. De contactar. Es porque. Usted. Ha. Ha. Ha dejado. Una prenda suya. En la escena. Del crimen. Vaya. Por dios. Estaba con ella. Basándonos. En la fotografía. De la evidencia. Hemos. Hemos. Encontrado. Evidencia. De que. Es suya. Puede explicarlo. Vamos. Chicos. Nosotros. Trabajamos juntos. En ocasiones. Dice. De que. En ocasiones. Como que. Ha pasado mucho tiempo ahí. Y. Ha dejado algunas cosas. O. Que tiene. O. Le han quedado cosas de ese lugar. ¿Dónde estaba usted recientemente? No. No sé muy bien. Maya. Por. A lo mejor. O sea. Cuando la ha visto recientemente. O. A donde ha estado recientemente con ella. Y dice. Hace un par de semanas. O hace unas semanas. Quizás un mes. Como podría. All print you know. Como que. Como lo podría saber. Después de tener una ropa tan vieja. No. O algo así. Pero. Yo quería saber. Cuando. O como que. Cuanto ha estado ahí. Que puede intentar. Figurar eso. O como que puede decir eso sobre mí. O algo así. Ah. Y le dice de que. Como que ha estado el último. El último. El último jueves. Ah no. El último martes. Tuesday. Sí. Martes. Espera. Quizás. El jueves. Demonios. Algunos de esos días. No. ¿Cuándo. ¿Cuándo pasa la comida mexicana? Por la puerta. Señor. No. El miércoles. Estuve jugando antes de irme. Así que. No puedo estar seguro. Señor. Por favor. Definitivamente. El miércoles. Y recuerdo. Porque estaba lloviendo. En la mañana. Y. Parecía como. Estar seguro. Señor. Y. Como que. Se sorprende. Y dice. Espera. He estado. Fuera de su puerta. Como que. Sí. No. Es como que. He esperado fuera de su puerta. Está. Bueno. Le da una chapa en realidad. Y le dice. Por favor. O sea. Señor. Por favor. Gracias. Por. Por intentarlo. ¿No? Gracias. Por intentar. Dar su explicación. Pero solo necesito saber una cosa más. Antes de terminarlo. Ok. Vamos por. Vamos a por ello. ¿Dónde he estado? El. El. Día 21. De octubre. Yo estaba leyendo. En mi línea de trabajo. Estaba como. Yendo a una cita. A una cita de leer. Para aprender. Ya sabes. Gracias. Señor. Es todo lo que necesito. Ahora. Ahora. Nosotros. Si nos necesitamos. Lo sabrán. Nosotros le llamaremos. Y. Como que. Me in town. Don't leave town. Y. Por favor. Como que no intentes. Salir de la ciudad. Ok. Lo pillo. Ahora. Como Rex. Es todo un personaje. No me sorprende. Que. Haya. Hecho tanta cosa. ¿No? Para. Para una pequeña entrevista. Con el. Con el pobre policía. Vale. Mina. Vale. Hello. Buenos días. Mina de Silva. Presumo. ¿No? Me imagino que usted. Es Mina de Silva. Hablando. La llamo. Para. Para saber si usted. Sabe algo de. Maya Crane. La conoce. Ella es mi manager. Mi. Social. Media. Manager. ¿Por qué pasa? ¿Ha sucedido un problema? Lamento. Decirle. Madame. Que la llamo. Para informarle. De que la hemos encontrado muerta. Esta mañana. Ya pega un grito. Muy fuerte. Y dice. ¿Qué? Madame. Por favor. Su volumen. Y sonido. Aludible. O sea. Que no se entiende. No. Maya. ¿Qué le ha pasado? Nosotros estamos investigando por el momento. Señorita de Silva. Por favor. Cármese. Ella. Ella se ha ido. Ella realmente se ha ido. Oh. No. Por favor. Señorita de Silva. Nosotros necesitamos. Su ayuda. Mantenga. Como. Manténgase fuerte. Por mí. ¿Ok? Solo necesito su ayuda con algunas preguntas y podrá seguir su camino. ¿Ok? Ok. Hemos encontrado su guitarra en la escena del crimen. Así que hemos tomado algunas fotos de usted tocando la guitarra en la residencia de Maya. Y parece que es similar a la de las fotos. Así que podría decirme cuándo fue la última vez que salió de su casa. Y dijo. Sí. Probablemente. Es mía. Usualmente la mantengo ahí porque. Como que no. No sé si es que quiere decirle que como que no se la quiere llevar. O es como que no le gusta. Porque luego pierde las cosas. Sí. Luego es casual para ella o es normal de que pierda sus cosas. Incluso una guitarra que seguramente vale mucho. Sí. Nosotros. Cuando fue la última vez que fue. O cuando fue la última vez que estuvo ahí. Y pega un sobbing loud. No sé si es como que está gritando o está llorando. No, 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 no tantarle. Es como que dice de que ha estado mucho tiempo ahí. Que Maya ha sido muy buena y amable con ella. ¿Cómo es que le ha pasado eso? Y inteligible. O sea, no le entiende lo demás que estaba diciendo. Seguramente porque como ha estado llorando es como que le cuesta, ¿no? En pronunciar bien las cosas. Lo siento, Miss. Estoy teniendo problemas para escucharle. Oh, God. Como que le disculpa. O como que le disculpe. Sí, le disculpe. Y hace como un sorbo. O sea, ya sea. Andaba con mucha mucocera. Madame. Puedo entender lo difícil que es para usted. Pero tiene que terminar de responder la última pregunta. ¿De acuerdo? Después de esto, podrá tomarse el resto del día para usted. ¿Ok? Ok. En el 21 de octubre. ¿Qué estaba haciendo usted esa última noche? O ese día. Yo estaba escribiendo una canción. Simplemente escribiendo. Oh, Dios, Maya, Maya. Y inteligible. Está bien, Madame. Eso es todo. Nosotros hemos terminado. Sé lo duro que es para usted. De haber. En realidad. Espero que esté. Se mejore. Gracias. Muchas gracias por su ayuda. Y si usted necesita algo. Por favor. No sé. O sea, como que. Intente como llamarles. ¿Ok? Y dice. Gracias, gracias. Muchas gracias por eso. Simplemente como que. Intentará como procesarlo todo. Ya sabe. Entiendo. Buen día. Ok. Seguramente estaba fingiendo. Víctima name. District. ¿Hemos visto el distrito de Maya? No me acuerdo. No me acuerdo. Vale. Y tenemos chat con el detective. Murible. A ver, murile. Presumo de que has conseguido encontrar el archivo. Algo fuera de lo normal. ¿Qué demonios le ha pasado su cara? Es algo como. Sigo digiriéndolo. Estoy seguro de que. Esto ha sido. Como que. Esto no ha sido normal. O esto ha sido demasiado raro. ¿Qué demonios le ha pasado su cara? ¿Qué demonios le ha pasado su cara? Dice de que no pudieron encontrar. O sea. Es algo en lo que están trabajando. Y es como que. No lo han conseguido. De que no pueden decir. O no pueden describir. Lo que le ha pasado. De las laceraciones. Que tiene. En toda su cara. Nunca lo sabré. Nunca habíamos visto. Algo antes así. Cirugía práctica. Tal vez. Que salió mal. Ataque. De celos. Sí, no. Ataque de celos. Vampiros. No sé. La primera, ¿no? Tal vez tú puedas. Supongo. Intentar ser como el chico listo, ¿no? De todas maneras. Puedes hacer. Eso no. No explica la causa de la muerte. Mira los viejos. Como las viejas. Como. Figuras, ¿no? O algo así. O como las señas. Y no se. Ajá. Y no muestra señas de que se haya confrontado con alguien. O sea. No muestra. Muestra de. O sea. No. No. No parece como que se haya querido defender. ¿Me ha caído algo? Ah. Vídeo. O sea. O sea. Puedo responder. Algún witness. Creo que eso es como alguna idea. Causa de la muerte. Causa de la muerte. Eso ya lo sabemos. Que es por paro cardíaco. Robo. Puede ser robo, ¿no? Como que todo fue revisado y sigue presente en las escenas. Dinero. Ah, vale. O sea. Que todas las cosas con valor están en la escena. O sea. No. No ha sido robada. Dinero. Joyas. Laptop. Nada ha sido desaparecido. Mauled by an animal. Es como que ha sido mordida por un animal. ¿Qué habrá causado el CCTV? Como esto no sé qué significa. Lo doy. Just a look. Solo como mírale. Hay inter... Dice que es como que hay algunas interferencias en el apartamento con la conexión. Cosas divertidas. Sigue igual. Sink enough. Como que esto no puede ser una broma de alguna interferencia que nosotros hayamos visto. Con el video de Maya. Simplemente era como raro. Así que... Como que... Puedes verlo ahora. Nada tiene que... Nosotros tenemos escenas del crimen en el lado sustancial. Como que... Lo único que han encontrado de la escena del crimen es el teléfono. O la mejor pista que tienen es el teléfono. Y como que aparte de eso no puedes... Ya sabes. Puedo sentir un presentimiento de eso. ¿Qué es lo que quieres que haga? O... O... Están escribiendo en el grupo de New Beginnings. Ok. Vale. Dice que como que encuentre cosas que... 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 Bueno. Ocultas ahí. Tal vez pueda encontrar algo raro que nos pueda ayudar un poco. Necesito tu tenacidad en ese trabajo. La información que puedas encontrar es... La evidencia que puedes encontrar con la información posible en el teléfono. O sea que busque información necesaria para el caso que encuentre en el teléfono. Estoy seguro de que eso... De que todos esos datos los puedes encontrar o lo puedes hacer. Tiene una vida de influencer realmente... Realmente es algo... Eso realmente es algo, ¿no? O... Puedes aprender mucho sobre eso o sobre tu víctima. O sea que por esa... Creo que por ser como... Influencer es como que puedes aprender bastante de la vida de alguien, ¿no? ¿No? Lo que tú digas. O lo que... Simplemente lo he dicho. Para entender el crimen nosotros tenemos que realizar... Nosotros tenemos... Que conocer a la víctima. Como que... Y revisar todos los detalles. Parece de que ella ha estado realmente dentro de un fitness. O sea de... De esto de ejercicios. Parece que ella ha tenido algunos stalkers. Que eso me parece bastante interesante. Porque había algunos que la amenazaban de una manera increíble. Stalkers, ¿eh? Quizás un poco más obsesivos. Vale, dice de que es como que... Mira, sabemos alguna de estas cosas aquí. Ahora es como que tenemos que buscarle un... Tenemos que buscar algo... Que sea un poco menos insignificante con la información que... Que nos han dicho para poder avanzar en el caso. Así que mantente rondando y ve... Si puedes conseguir algo nuevo. Vamos a ver aquí. Para... Para esto. Para el vídeo. Este, ¿no? ¿Cómo? Vale, pues tiene que ser... Maya Case Field. Nelix Interview. Es en el crimen de la muerte. Esto... Voy a probar con todos, ¿no? Porque es que no sé con cuál puede funcionar. Voy a probar con todos a ver con cuál funga. Lo he conseguido con el Maya Case Field. Vale, puedo abrir el vídeo. Vale, disculpad de que se me ha cerrado la grabación. Creo que el vídeo está bien. Vamos a abrir el vídeo. Oye. Hay que ser teste. Hay que resolver esto, ¿verdad? Sí. Estamos tendrían que destruir esto. Ten. Temos que tener un título. o si podemos hacer esto juntos, esto tiene que funcionar y esto tiene que funcionar y si estás viendo esto y si no hacemos esto en vivo y nos rompimos y no lo hago en vivo por favor vean el video de la webcam verás todo lo que necesitas ver eso es lo único nuevo que tenemos y tenemos chats nuevos en esto del New Beginnings y podemos continuar con la conversación del Dump pero yo lo voy a dejar aquí porque estoy teniendo un poco de problemas con la grabación porque se me está deteniendo todo el rato así que voy a dejarlo hasta aquí también creo que la grabación ya estaba quedando un poquito larga así que ya hemos avanzado bastante lo voy a dejar aquí y voy a esperar ahora sí su feedback en este video y en el anterior para saber si os ha gustado si queréis ver más de este juego y si queréis que continúe trayendo más de este juegazo de simulacra espero que os haya gustado déjenme en los comentarios que han aparecido denle like, suscríbanse y compártelo con sus amigos también dejarme en los comentarios si queréis más de este juego y cualquier otro consejo que me podáis dejar ya sea para poder utilizar el Warden sobre los chats y sobre cualquier otra pista que seguramente me estaré saltando ya sea en el Surfer en el Quimera o en el Yarp así que nada espero que os haya gustado lo que sea dejadmelo en los comentarios y nos vemos en el próximo video